En Pasto sigue temblando, esta madrugada se registraron cuatro nuevos movimientos sísmicos que se suman a los 775 que se han registrado desde el martes pasado. Lorena, buenas tardes, ¿cuál es la situación a esta hora? Gina, buenas tardes, me encuentro en el corregimiento de Mapachico, uno de los sectores más afectados por los sismos que se han presentado en la ciudad de Pasto. Donde además hay albergues que se han construido de manera rudimentaria por los pobladores de esta región. En Pasto continúa temblando, esta madrugada entre las 3 y 36 y las 3 y 44 se presentaron cuatro sismos que en magnitud oscilan entre el 1.3 y los 3.4. El servicio geológico mide cinco variables, solamente está activa una que son los sismos, las otras continúan en normalidad y ante eso pues dar un parte de tranquilidad. Según aseguran las autoridades, esta situación no ha superado la capacidad de respuesta de las instituciones, sin embargo se hace un llamado para garantizar y mejorar las condiciones de los albergues temporales, que no se han habilitado por mantenerse el nivel de alerta y que en realidad no darían abasto por el mal estado en que se encuentran. Tenemos unos albergues que ya no sirven para nada, nosotros tenemos que ser claros, esto no se necesita de readecuarlos, aquí se necesita una reconstrucción, esa madera ya no sirve, estos espacios cumplieron su vida útil. Tenemos ayuda nacional y de todas las entidades a la zona de desastre que no ha hecho presencia. Desde el martes que se presentó el primer sismo, las autoridades iniciaron un proceso de censo para focalizar las ayudas a la población damnificada y evitar que personas malintencionadas accedan a los auxilios que se brindan. En este momento estamos reunidos con Fiscalía para que precisamente nos acompañe y en el momento que detectemos vamos a hacer la denuncia respectiva. Esto tiene que recibir ayudas y subvenciones de parte del gobierno y personas que no lo necesiten, da para cárcel, es un delito. Desde ya se están realizando reuniones de coordinación para tomar las medidas necesarias y aplicar acciones contundentes. Hasta el momento se han sentido 11 temblores y más de 700 réplicas que se han registrado en el Observatorio Vulcanológico. Desde Paso, Lorena Caicedo para Noticias del Mediodía.